Choferes de Pénjamo le entran a la cultura ambiental por un futuro mejor con reforestación. El gremio de taxistas de Pénjamo se unió a la jornada de reforestación que se realizó este fin de semana durante la Semana Ambiental en el municipio por un futuro mejor. Desde tempranito, operadores de diversas unidades se reunieron en el conocido Camino Viejo a Churipitzeo para llevar a cabo la plantación de varias especies de árboles y lograron la meta de más de 200 ejemplares. TV4 Noticias 3 2 2 2 2 2 3 2